Wall Street cerró hoy con claras pérdidas, arrastrado por la decisión de China de devaluar su moneda y por el desplome de las acciones de Apple. La bolsa de Santiago siguió la tendencia en los mercados internacionales y cerró con bajas que se acentuaron en las acciones del sector de materias primas en una jornada marcada por los efectos de la depreciación del yuan chino. El dólar terminó con un alza de casi 8 pesos apoyado por la caída del cobre que se vio influido por la devaluación del yuan. El cobre bajó a su menor nivel desde julio de 2009 y el petróleo estadounidense cayó este martes a mínimos de más de seis años después de que la devaluación del yuan generara dudas sobre la demanda del crudo en China y de que una nueva estimación de la OPEP mostró que los productores que no la integran mantendrán alto el bombeo pese a los precios bajos.